Acaba de morir pelado, marica. Acaba de morir pelado, marica. La víctima fatal, Javier Enrique Charris Martínez, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente falleció momentos después debido a la gravedad de sus heridas. Los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero las lesiones internas y el trauma severo resultaron ser fatales. Su hermana, cuya identidad no ha sido revelada por ser menor de edad, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Su estado es crítico y los médicos están haciendo todo lo posible para estabilizarla. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones al momento de conducir, especialmente en zonas residenciales donde el tráfico de motocicletas es alto. El trágico suceso también ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en la ciudad de Valledupar, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores de edad que circulan en motocicletas. Se espera que este lamentable hecho sirva como un llamado de atención para implementar medidas más estrictas y efectivas que puedan prevenir futuros accidentes y salvaguardar la vida de los ciudadanos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.